Montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero, y hacernos eso, ay, 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 ay Una radio bajo el sol, se está oyendo mi canción, y me sube la madera Siento ganas de bailar, esto no puede parar, soy sobre la madera Mi cuerpo lo pide y tú no te pides, juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua, juguemos, tú me pides y yo te pido que voy a acabar Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero, y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero, y hacernos eso, ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.